Cada día con Emmet Fox 30 de octubre La cola sacude al perro El hombre controla su propia vida. La Biblia dice que Dios le ha dado dominio sobre todas las cosas y esto es verdad cuando entiende la verdad y la verdad es que tus condiciones externas, tu ambiente no son causa, sino efecto. No eres feliz porque estás bien. Tú estás bien porque eres feliz. No tienes fe porque las cosas te van bien. Las cosas están bien porque tú tienes fe. No estás deprimido porque te han caído muchos problemas sino que te has buscado los problemas porque primero disminuyó tu comprensión de la verdad. El secreto de la vida es controlar tus estados mentales. Aceptar la enfermedad, el problema y el fracaso como ineludible y quizás inevitable es tontería porque es esa misma aceptación la que mantiene esos males en existencia. El hombre no está limitado por su ambiente. Él crea su ambiente mediante sus creencias y sentimientos. Creer otra cosa es como pensar que la cola puede sacudir al perro. Si has estado pensando que las condiciones externas son más fuertes de lo que tú eres, Recuérdate, la cola no sacude al perro e inmediatamente invierte la creencia. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Gálatas 5-7 Cada día con Emmet Fox ¡Gracias! 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 Gracias.